Antes de pedir al Señor pues que Él nos dé entendimiento Y disponemos por lo tanto nuestros corazones, nuestra mente Porque la palabra de Dios es expuesta Oremos Hoy es un nuevo día en tu gracia En la cual eres fiel Y tu misericordia llena todo Te agradecemos por congregarnos en tu nombre Aquí en este lugar Y a la vez te damos gracias porque En muchos lugares del mundo también Se están congregando para alabarte, adorarte Y Señor te pedimos Con mucha humildad que tú nos ayudes a comprender tu palabra Así que disponemos nuestro corazón, nuestra mente Y te alabamos en Cristo Jesús, tu Hijo amado Amén Amén Como se ha dicho pues este mes Se está enfatizando sobre el tema de misiones Y obviamente eso implica hablar del Evangelio En estos mensajes que ustedes han escuchado Pues se ha estado hablando del Evangelio Hoy quiero compartir una porción del libro de Romanos Con el tema de pregoneros del Evangelio Pregoneros del Evangelio Y en su Biblia En su Biblia y en sus hojitas que ha recibido Tenemos el texto de Romanos capítulo 10 Y leamos desde el 11 al 15 Romanos capítulo 10 Versos 11 y 15 Así dice la palabra Pues la escritura dice Todo aquel que en el creyere No será avergonzado Porque no hay diferencia entre judío y griego Pues el mismo que es Señor de todos Es rico para con todos los que le invocan Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Será salvo Como pues invocarán aquel en el cual no han creído Y como creerán en aquel de quien no han oído Y como irán sin haber quien les predique Y como predicarán si no fueran enviados Como está escrito Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz De los que anuncian buenas nuevas Hasta ahí la porción que vamos a meditar A reflexionar Muy bien Ahora esta porción es del libro que Que lo citamos Romanos Y creo que De todo el Evangelio O mejor dicho del Nuevo Testamento El libro de Romanos Es la declaración más plena Más sencilla Y más grandiosa Sobre el Evangelio Si Porque nos habla de la De lo extraordinaria Libertad que tenemos En Cristo Nuestro Salvador Así que Es uno de los libros más completos Sobre este tema De la necesidad del Evangelio Para el mundo Y de la necesidad de que este sea predicado En el mundo Me explico Entonces de eso Estaremos hablando Pero déjeme decirlo O decirle algo Con respecto al tema del Evangelio Porque Romanos Aborda muchos otros temas Pero en cuanto al Evangelio El apóstol Pablo Lo detalla de la siguiente manera Voy a Mencionar algunas Por ejemplo A Pablo le interesa Que quede bien claro Que el origen del Evangelio Está en Dios Si El Evangelio Es de Dios Esto no es un invento del hombre No viene de los hombres Viene del cielo Para nosotros Así que el Evangelio Está en Dios Es de él Número dos También Pablo se encarga De que quede claro Que la certificación del Evangelio Es la Escritura Que es lo que garantiza Que es lo que promueve Que es lo que certifica Que el Evangelio es de Dios La misma Escritura Ustedes recuerdan Que Jesús dijo Que al escudriñar las Escrituras Ustedes se dan cuenta Que ellas hablan De mí Así que la Escritura Habla De Dios Entonces Que da credibilidad Al Evangelio La misma palabra De Dios La Escritura Esto aborda Pablo Número tres Pablo también aclara Que la esencia del Evangelio Es Jesucristo Sin Cristo No hay Evangelio Él es Él es Todo El centro De la vida cristiana Por eso sabemos bien Esos textos que dice Que Él es el camino La verdad y la vida Así que Pablo dice La esencia del Evangelio Es Jesucristo Fuera de Él No lo hay No hay Evangelio Y por tanto No hay salvación Número cuatro Pablo también dice Que el Evangelio Es la necesidad vital Del mundo Que es lo que realmente Necesita nuestro universo El cosmos La humanidad Los que habitan La tierra El Evangelio El Evangelio El Evangelio Es la necesidad Del mundo Incluso Pablo llega a decir Que soy deudor Al mundo Soy deudor A todos Me explico De esta manera O le explico mejor Lo que tiene Pablo En mente Él llega a ser Apóstol de Jesucristo Y Jesús le dice Te encargo mi Evangelio Para que lo lleves Al mundo Ahora Pablo No podía estar callado Guardar Esconder Tapar el Evangelio Porque si lo hacía Él decía Estoy en deuda Porque el Evangelio Fue dado para el mundo Y no entregarlo Pues soy un deudor Estoy en mala Con Cristo Esa es una forma De decir La deuda Que tenemos Cada cristiano Con el otro Con el mundo Cuando estamos en deuda Cuando hay silencio Entonces Pablo dice Deudor soy a todos Y por eso Predico a todos Muy bien En quinto lugar Pablo expone Que el Evangelio Es poder de Dios Para salvación Si poder de Dios Para salvación Es lo que está Transformando La vida De las familias De las personas Y de la sociedad El Evangelio Y por eso Pablo dice No me avergüenzo Como lo voy a hacer Porque el Evangelio Es el poder El dunamis De Dios Es lo que cambia todo Entonces el Evangelio Es el poder Transformador Para salvación Y si saben Donde está Ese texto De la Biblia En el mismo libro De Romanos Romanos 1 ¿Cuánto? 16 puede ser En sexto lugar El Evangelio Dice Pablo Revela La justicia De Dios Lo único Que revela La justicia De Dios Es el Evangelio ¿Qué quiere decir esto? Como Dios es juez Es justo Santo Pero a la vez Amoroso Que ama Él juzga el pecado Y a la vez Él salva Al culpable Aquí todos somos culpables Por ser pecadores Pero Dios aborrece El pecado Y lo juzga Pero como a la vez Cuando lo juzga Y todo queda claro También salva Al culpable Y solamente En Cristo Nuestro único mediador Y cuando la Biblia Sigue explicando Que el Evangelio Revela Es decir Nos muestra Como es Dios Con nosotros Como Él nos Acepta Como Él restaura La relación Con Él Como Va a dar vida Al que está muerto Eso significa La justicia De Dios Y por último Porque hay más Pero El séptimo acá Pablo dice El Evangelio Es universal El alcance Del Evangelio Es cosmológico Fíjese Lo que dice En el capítulo 8 Del versículo 21 Lo leo rápidamente Porque también La creación Misma Será Librada De la esclavitud De la corrupción ¿Quién va a ser Librada De la esclavitud De la corrupción? La creación Misma Así que la creación Está esperando También Su salvación Se fija Que interesante El Evangelio Es universal Su alcance Es global Cosmológico Y cuando también Me refiero Universal Es que está Al alcance De todos El Evangelio No es Para cierto Grupo De personas Como los judíos A veces Llegaron a pensar Y aún lo siguen Pensando No El Evangelio Es para todos Para niños Adultos Ancianos Mujeres Para pecadores Para moralistas Es para todos Porque están Con esa tremenda Necesidad Del Evangelio Entonces Pablo Expone sobre el origen Lo que da credibilidad La esencia La necesidad Para el mundo Que es el Evangelio Que es poder de Dios Que nos manifiesta La justicia Del Señor Y que es universal Está al alcance De todos Nadie puede decir Para mí no ha habido Oportunidad Nadie En el mundo Podrá decir eso Delante del Señor Ahora bien Si el Evangelio Es universal Y está al alcance De todos Pablo tiene Una gran Preocupación De lo que vamos a ver Ahora mismo Pablo dice Me estoy afligido Yo estoy El Evangelio Es lo máximo Y lo que quiere Quiere decir Pablo A continuación Que si está al alcance De todos Él dice El Evangelio Debe ser Llevado Trasladado Por así decirlo El Evangelio Debe ser transmitido El Evangelio Deben recibirlo Los demás Y aquí Y aquí entra El agente Que lleva El Evangelio Los creyentes Nosotros Ahora Para resumir esto En la porción Que acabamos de leer Fíjese Los primeros versículos Desde el 11 Hasta el 13 Pablo dice La escritura dice No lo digo yo La Biblia lo dice Así dice Todo el Antiguo Y Nuevo Testamento Todo aquel Que en el creyere No será avergonzado Esa es la gloria Del Evangelio Eso es lo que Tiene el Evangelio Otra traducción En vez de ser Avergonzado Se puede decir Mejor No será Defraudado Algunas versiones Las más modernas NBI Y otras más Tienen Esta traducción Nadie será Avergonzado Fíjese Que grandioso Y Pablo quiere Que esto quede Muy seguro Muy claro Y dice La escritura dice Que todo aquel Que en el creyere En el Señor En Jesús No será Defraudado Yo estoy seguro Que la mayoría Entiende Sabe Lo que significa Ser defraudado Todos creo Lo que experimentamos El dolor Lo incómodo Que es ser defraudado Si o no Es así o no La han defraudado Usted Todos sabemos Lo incómodo Que es perder La confianza En alguien Lo triste Lo doloroso Saber que alguien Ya no confía En mi Porque el tema De la confianza Es muy importante Todos queremos Ser de confianza Y que tengan Confianza En nosotros Y lamentablemente En esta tierra Experimentamos Eso De que nos Defraudan Estamos tan Desanimados Perdemos Tantas cosas Y especialmente La esperanza Pero Pablo Dice El que en él Creyere Jamás Será defraudado Ahora quiero decir Algo también Muchas veces Se ha sentido Se ha llegado A pensar Que Dios Nos ha defraudado Especialmente En los momentos Más Difíciles Y usted Ahora lo sabe Que no es así Porque la Biblia Lo dice Si alguna vez Se ha sentido Que Dios Le ha fallado Y está Defraudado De Dios Por algo Que está sucediendo En su vida Usted ahora Sabe Que no es así Siempre lo supo Pero ahora lo reconoce Jamás Dios Haría eso Porque su carácter Es Plenamente Confiable Y la Biblia Dice El que está El que no confía En él Está perdiendo Totalmente Pero el que confía Está ganando Porque con él No hay fraude Él no nos va a defraudar Que lindo saber Y poder confiar En un Dios así Y Pablo está hablando De la entera salvación De todo lo que implica Jamás será Defraudado Avergonzado Porque no hay diferencia Está para todos Judíos y gentiles Es para hablar Para todos los seres humanos Y mire lo que expone La escritura Porque él es señor De todos Es el Dios Que hizo todo Y fíjese Que es rico Es abundante Para con los que le invocan Para con los que confían En él Así de grande Es nuestro Dios Así es el Evangelio Esa exuberancia De la gracia de Dios Esa exuberancia Del amor de Dios Es incalculable Es rico No hay mejor manera De vivir Y siendo bendecidos Que estar en Cristo Y Pablo está hablando Del Evangelio Finalmente el versículo 13 Hace un resumen Y dice Porque todo aquel Que invocar el nombre Del Señor Será salvo Y que significa invocar El nombre del Señor En primer lugar Invocar significa Confesar Y es de una manera Pública ¿Sabe por qué? Porque Pablo En los versículos Antes En el versículo 10 Dice Porque con el corazón Se cree para justicia Con la boca Se confiesa Para salvación Tenemos que hablar Lo que hay aquí Lo que tenemos Y lo confesamos Ahora bien Para entender más La confesión ¿Qué significa El nombre del Señor? El nombre De Jesús Del Señor Significa El carácter ¿Quién es Jesús? Y Pablo lo expone Directamente Él es Dios Así de plano Él es el equivalente La palabra Señor El equivalente De Jehová En el Antiguo Testamento Él es Dios Su carácter es divino Santo Es lleno de amor Pero es justo Pero también Al hablar Del carácter De Jesús También significa Que habla De la acción O de las obras Del Señor Que este Vino a este mundo Se encarnó Habitó entre nosotros Que murió Que resustitó Y que está exaltado A la diestra Del Padre En su trono Este es el Dios Que alabamos Este es el Dios Que llegamos a conocer Entonces En resumen Dice Todo aquel Cualquiera que sea Que invocar El nombre del Señor Será salvo Ha llegado usted A ser salvo Es porque públicamente Ha confesado Que Jesús Es su Salvador Si que Él murió En la cruz Que Él resucitó Al tercer día Y que fue exaltado Lleno de gloria Y es el Señor El Dios Todopoderoso Que nos va a juzgar Pero que ahora Está con nosotros Y nos ha dado Salvación Ya va a entender Un poquito más De lo que implica El Evangelio Para nuestra vida Ahora sí Pablo Dice Si es tan sencillo Invocar el nombre De Dios Porque confía en Él Para salvación A Pablo le preocupa esto Él dice ¿Cómo invocarán? ¿Qué más dice el texto? En aquel En el cual No han creído ¿Cómo es que la gente Llegará A la salvación Invocando El nombre de Cristo Si jamás Ha tenido la oportunidad De oír de Él? Así que Pablo Usa algunos verbos Seis verbos En este caso Cinco son más visibles Y En una serie de preguntas Nos va a implicar A nosotros Aquí Nuestro papel Y Pablo dice Que la confianza en Cristo En Cristo Produce la confesión Con la boca Y el resultado natural De esa fe verdadera En Cristo Es que las personas Lleguen a proclamar El Evangelio Y lo hacen de Manera pública Porque saben Que el Evangelio Ha transformado Sus vidas Pero ahora bien Pablo está preocupado Y dice El Evangelio Debe ser llevado Transmitido Proclamado Y Pablo dice La persona que recibe El Evangelio Ahora es salva Que bueno Pero también Esta persona Que ha llegado A ser salva Porque ha recibido El Evangelio Ahora es Encomendada O mejor dicho Es enviado Y esta persona Que ahora es cristiano Que ha recibido El Evangelio Y que por Cristo Es encomendado A proclamar El Evangelio Entonces Dice La Biblia Que debe hacerlo A todas las personas Que debe hacerlo Y con el fin De demostrar Pablo La indispensable Necesidad De llevar el Evangelio A estas preguntas Y él dice Y él dice ¿Cómo invocarán Aquel en el cual No han creído? ¿Y cómo creerán En aquel De quien no han oído? ¿Y cómo oirán Sin haber Quien les predique? ¿Y cómo predicarán Si no fueran enviados? Y finalmente Hace un resumen Y dice Cuán preciosos son Como dice la escritura Cuán hermosos son Los pies De los que anuncian La paz Ahora fíjese Lo natural De esto Enviado O mejor dicho Está al revés Invocar Creer Oír Predicar Enviar Salvar Seis verbos Pero al decirlo Al revés Para entenderlo También mejor Es como dijera Pablo Miren A menos Si tan importante Es el Evangelio Como lo he demostrado Dice Pablo A menos A menos De que no haya personas O a menos que haya personas Perdón Enviadas A la tarea De predicar el Evangelio No habrá Predicadores del Evangelio A menos que el Evangelio Sea Predicado No habrá No habrá Pecadores Que oigan El Evangelio A menos Que oigan Este mensaje De Jesús Y de lo que Él ha hecho Por ellos No habrá Creyentes No creerán En Él A menos A menos que crean En Él Y lo que ha hecho Por ellos En la cruz No invocarán Su nombre A menos que invoquen Su nombre No serán salvos Eso está diciendo Pablo Esta es la gloria Del creyente Repito Si usted Aquí en esta sala Asegura Que recibió El mensaje Del Evangelio Dice Pablo Quiero que sepa Una cosa De antemano Usted Por Cristo Ya es encomendado A proclamar Ese Evangelio ¿Por qué? Porque el Evangelio Que ha llegado A su vida Y se lo ha recibido Porque alguien más Lo predicó Si es poder de Dios Ha hecho algo En usted Ha transformado Su manera de pensar Su vida Su conducta Le ha cambiado Le ha dado Salvación Y las riquezas De Cristo Están en usted Porque Él es rico Para con los que Le invocan Así que usted Tiene una riqueza El Evangelio Que está encarnándose En usted En otras palabras Ahora Jesús está siendo Visible En su vida Y de forma Natural En consecuencia El Salvador El Salvador Que ha dado Ese Evangelio Que usted tiene También Le envía Usted se ha convertido En un mensajero Un vocero De ese Salvador Y como que Estuviera haciendo Algo de Matemáticas O esas cosas Es que Pablo Dice Verán Si usted Proclama El Evangelio A otras personas Evidencia Que usted Ha recibido El Evangelio Está en su vida Y yo puedo ver A Jesús Ahí Si no Proclama El Evangelio O no lo lleva Pablo se preocupa Y dice En verdad Tú recibiste El Evangelio Porque si tuviste La posibilidad De recibir El Evangelio Hiciste una Confesión Pública En el nombre Del Señor Dijiste Acepto Entrego mi vida Al Señor Soy pecador Lo necesito Él resucitó Pero de manera Pública También ahora Puedes Proclamar El Evangelio Lo que quiero decir Hermanos Así como el Evangelio No viene en secreto Y no es para algunas personas Sino para todas No se puede ser cristiano En secreto Que nadie sepa Que soy cristiano Es imposible Vivir un cristianismo En oculto Lo que está diciendo La vida cristiana Es tan pública Es tan abierta Y por tanto Naturalmente Proclamas El Evangelio Aprovechando Las oportunidades Que hay Para decir a otros Esto es lo que necesitas Cristo al Salvador Me explico Hermanos Y Pablo Es un poquito Más fuerte De lo que Normalmente Puede ser Y esta es la gloria Del creyente Que el Evangelio Este en mi vida Y por lo tanto Dios me ha hecho Participante Que Ese Evangelio Que he recibido Yo lo pueda Transmitir a otros Que dicha Más grande Ser parte Del ministerio De Jesús Que llevemos Su Evangelio Que proclamemos Y quiero ponerlo De esta manera También La Biblia resume Diciendo Por eso es Tan hermoso O son tan hermosos Los pies De los que anuncian Las buenas Nuevas Las buenas nuevas O en otras palabras Que anuncian La paz Claro En aquel tiempo No hay lo que Hoy tenemos Todo Esa Tecno Toda esa Tecnología Todo ese Cúmulo De De medios De comunicación Para Para ahora Trasladar La información Estoy pensando En automóviles Aviones Ahora Televisoras Radios Estaciones Radiales Pero en ese tiempo Pues la única manera De trasladarse Lo más seguro Era esa pie Y caminaban Largas distancias Pero acá El sentido De pie El sentido De pies El sentido Es que implica Movilización Que implica Sacrificio Que implica Cansancio Y aún Implica Sudor O suciedad Estas personas Llegaban con sus pies Tal vez Por así decirlo A más de cansados Sucios Pero eran tan hermosos Porque traían La paz Traían el mensaje Que da paz Con Dios Y con la creación Con el resto De las personas La paz Más importante Que el hombre Puede tener Es posible Que nosotros Usemos nuestros pies Pero no necesariamente Para anunciar El evangelio Es decir Que tengamos contacto Con otras personas Siempre lo vamos a tener Pero Pablo dice Los pies hermosos Son de los que Anuncian la paz O sea Los que anuncian La paz A ellos se les dice Son tan hermosos Son tan benditos Esos pies Y yo estoy pensando En nosotros Como iglesia Si toca Proclamar el evangelio Llevar a otros También implica Para nosotros Algún desgaste Cansancio También implica Sacrificio También implica No sé Ser incomodado Pero vale la pena Porque estás llevando El evangelio Lo es todo El evangelio Es triste ver Personas que Mueven sus pies Para llevar Chismes Para llevar No el evangelio Para cualquier otra cosa Invierten tanto Tiempo Se sacrifican Pero no para el evangelio A veces se avergüenza Del evangelio Y eso es avergonzarse Del salvador Los pies que anuncian El evangelio Dice la biblia Son tan estimados Y pensamos hermanos En esto Pensemos El evangelio A mi no me llegó Solito Alguien me trajo Alguien me trajo El evangelio Todo Doy alado a Dios Por esa persona Pero el evangelio Jamás llega Así por la nada Y usted Como llegó A ser cristiano Como Escuchó el evangelio Acaso no Alguien trajo Ese evangelio A sus oídos Y no sabe Que pasó Esa persona Por lo que pasó Pero Ahí estuvo Hablándonos Y esas personas Hay que amarlas Y estimarlas Son tan preciosos Esos pies Que Dios usó Para hablarnos Pero cuanta gente Está necesitando De que usted Sea otro De esos Que lleve El evangelio Porque lo necesita Porque lo es todo Y hoy en esta mañana Ese es el desafío Que siempre hemos escuchado Pero quiero decirle algo Y esto me da temor Porque si usted Sigue leyendo El resto de los versículos A continuación Del 15 Pablo empieza a hablar De la incredulidad Del rechazo Del evangelio Fíjese lo que dice Mas no todos Obedecieron el evangelio Así está escrito No todos creen Y a eso Pablo lo llama Incredulidad Y esa incredulidad Es pecado Pero Pablo Está diciendo Verán No se asusten Ellos lo pierden Ellos pierden Todo por rechazar El evangelio Yo sé que ustedes Saben que es claro Que la incredulidad Es pecado Pero callar También es igual Que incredulidad También es pecado Así que infiere Pablo En el texto Y nos dice Que la incredulidad Y el silencio Son tal para cual Son pecado Porque es como Que nos pusieran esto Si yo soy creyente Y se supone Que por ser creyente Que he recibido El evangelio Y ha transformado Todo ¿Cómo no voy a hablar A otros De este evangelio? Pero si no hablo Por cualquiera Que sea la razón Que usted tenga Pablo me está diciendo Ten cuidado ¿En qué te diferencias Del incrédulo? ¿En qué te diferencias Por hacer silencio Del que rechaza El evangelio? Y esto asusta O sea Pablo Está Y esto da miedo Porque Esa veces Suele ser La realidad De muchos Que dicen Que son creyentes Pues demuéstralo Bueno Así lo dice Pablo Que glorioso Es el evangelio Nadie será avergonzado Cualquiera que invocar El nombre del señor Será salvo Porque él es rico Para con los que le invocan Pero también Cuán importante es Que aquellos Que han invocado El nombre del señor Que han creído en él Que han sido Rictos por Jesús Y que no serán Avergonzados También Son los que proclaman Llevan el evangelio A otras personas Y lo hacen con gusto Si les cansa Lo hacen con alegría Si cuesta sacrificio O cuesta cualquier otra cosa Lo hacen Porque saben Que el evangelio Es la gloria De Dios Para salvación Porque anuncian la paz Y anunciar la paz Es la tarea Más linda Más grandiosa Que nos ha dado El que nos encomienda El señor Jesucristo Recuerde Él nos encomienda Si predicamos El evangelio Oirán de él Si oirán Del evangelio Creerán En Cristo Si creen en Cristo Invocarán su nombre Si invocan su nombre Creerán En él Y Pablo lo pone De esta manera Para hacer el énfasis O darle la importancia Del que envía Y del encomendado Que somos nosotros Que dicha más linda En resumen Puedo decir lo siguiente La salvación está en Cristo La fe en él Significa Confianza Que significa creer Invocar su nombre Que es confesar Entonces el nuevo creyente Proclama la salvación En Cristo Porque es comisionado Por el Señor Por último La incredulidad Y el silencio Es pecado Así lo resume El apóstol El apóstol Ahora bien Si no lo ha hecho Hermanos Este es el tiempo Para redimirlo El momento Para que todo cambie Yo quisiera decirlo De manera muy sencilla Agradezca a Dios En el versículo 10 De Romanos El versículo 1 Dice Hermanos Mi anhelo Y mi oración Por Israel Es para salvación Así dice Si alguien leyó No es cierto que dice así Entonces ore Por alguien que usted conoce Que no tiene el Evangelio Este orando Y a la vez Movilícese O busque oportunidades Para hablarle del Señor Si lo hace Es como que dice O dijera la escritura Tus pies son hermosos Ahora si son hermosos Mientras no No caminen esos pies Para llevar el Evangelio Parece que son feos No puedes quedarte en secreto No puedes ocultar Lo grandioso que Dios te ha dado Es imposible vivir Callado Y desaprovechar las oportunidades Que tenemos en la vida Para hablar del Evangelio Sabe como es un pregonero Es que va y proclama En las plazas En las calles Lo hace públicamente En nombre del Señor Usted va con la autoridad Del Señor Va con el poder Del Señor Ese poder Que sigue obrando En su vida Y quería Presentar Esta enseñanza De la manera Más sencilla posible Así Como dicen Algunos Morochamente Piensa en un momento Una vez más En esas personas O esa persona Que invirtió tanto Hablándole de Jesús Pero piense en esas personas En las que usted también va a invertir Para hablarles de Jesús Para que sean salvas Para que puedan escuchar Para que puedan creer Para que puedan invocar De lo contrario No hay ninguna diferencia Entre la incredulidad Y el silencio Porque eso nos define Si somos creyentes Eso nos define Como cristianos Oremos Señor Jesús Tu evangelio está ahí Listo Tan precioso Es tu poder Transformador Que cambiará todo Lo está haciendo ya Bendice a tu pueblo A esta iglesia A los que hoy escucharon Lo hermoso que pueden ser Sus pies Porque somos Comisionados por ti Que evangelio tan grande Señor Esa es nuestra necesidad Solamente en tu gracia Llévanos A proclamarlo Porque eso trae paz Cuanto necesitamos Tu paz Así te alabamos En esta mañana Que desafíes a tu pueblo A cada hijo tuyo A cada Aquel que Invocó tu nombre Para llegar a ser salvo Porque confió en ti Que sepamos ¿Quién eres tú Para nosotros? ¿Cuán grande eres Para nosotros? Gracias Padre Porque tu palabra Es tan profunda Y nos Incomoda Nos confronta Pero a la vez También nos anima Nos mueve Nos llena Nos da vida Gracias Padre Que así hayas bendecido A tu iglesia Me alegra mucho En Cristo Jesús Te agradecemos Amén